No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo Por cielo De arrole a plan Beba y agua pa' la cerca Con el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la cerca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao De arrole a plan Arrole a plan Sube la mano y la botella pa'rriba La no le más, pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. ¿Qué sacas down? Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. En partilla. No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Síguelo! ¡De roll en plan! Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Empatiao ¡Fuck! 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 Que me hizo usted, que la quiero volver a ver, y volverla a besar, ya te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, estos gritos no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar, somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear, en las ganas de estar en el asiento, tú eres una aventura, cuando te desnudas. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar, somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear, en las ganas de ver el asiento, tú eres una aventura, cuando te desnudas. La gana de tenerla ya no pude, tuve, te acerté lo cuando me detuve, sude, en la pantalla, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube. La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos, no importa el ambiente donde sea, nos comemos, no hay planificación porque a ti la situación te descontrola, no es forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca, según tú dices yo soy el que te provoca, pero me buscan que sabes que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar, somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar, la gana se espera el asiento, tú eres una aventura, cuando te desnudas. La primera vez que corríamos, no pudimos evitar ni nos besamos, y el momento no acabara, nos dejamos en manos, no fue la toquí como un piano, tu mirada me dijo que estoy ganando. Mami, tú queremos, tú queremos, tú queremos. Bebé, pues no se ve más, no me suelte y vámonos tú una vez. Bendecido por ser el que ve tu desnudez, lo más que me gusta a ti es tu sencilla, le gusta agresivo para que entre con delicadez, de la metro Mayagüez. ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella cara contigo, con nadie más la consigo, de tus gritas no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar, somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La cara no espera en la sienta, tú eras una aventura, cuando te desnudas. ¡Sal a la, sal a la, sal a la, sal a la, sal a la. Bajo del hotel, con Jenshó, con Leona. Te bloqueando un oliva del perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice versa Pa' todas las nenas persversas Hey Call the fucking Sunsight The worst entertainment Yeah A mí me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan postilla Al oído por la noche Cuando hacemos roserías Me gusta un caballero Que esté interesante Que sea un buen amigo Pero no sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo Estás segura Yo te prometo Un millón de aventuras Que en la cama te duro Lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano En mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro para mo' a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo más lío, no trago de sangría Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, date un show de coquito Y como dice Ponzi, vamo' a darle despacito Ya, ya, ya Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Espera, ya, 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 ya Y dale lento, meterle violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo, está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, meterle cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Siéntame juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Siéntame juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás duro y me gustas Desde la isla del encanto Farro, Lanzay, Pedro Capó, Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-E Reco 808, Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to the Paradise Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, el sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo les digo Ninguna me pone fero Dos o casas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se les espera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo les digo Ninguna me pone fero Dos o casas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se les espera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido, siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre a la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el veinticuatro De los leikers siempre es la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa a calcio El saliendo del aeropuerto Vestido yo se pisa pato en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco Y el número de la más tele Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado de ese culote Con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra Que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando Es la más que se enoja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa Y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona Con el pelo corto Me dice papi vente adentro Si me preña Brian Myers Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami Tómate un trago Y cuando estés borracha Pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami No pasa nada Enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara En la escalera y en el sofá Y tranquila mami No pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas Pa' conocerte la intimidad Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Vi que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día Que no pare de pensar en su belleza Vi que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día Que no pare de pensar en su belleza Buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Pues mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Manu my baby Oh no Good boy Kevin E.T.G. Y Channel Ganyo Good boy Un lene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borró que hace Eh, 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 eh Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantin' with me for no reason Life drunk got me flawed Next to Chanel back in my porch I shouldn't drop you off Memories we repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Come on, me, I'm more Another chance for me to be you with your And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get to be like that How you comin' and goin' is high, yo You rub on my body but I know Uhli'z Malo, malo, pero malo T' quiero pa' atrás, y eso es malo Malo, malo, pero malo Malo, malo, pero malo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre por una excusa Pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Y todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, ya tiene tabla Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estoy cerca de ti, pa' bien eso es malo Pa' mí eso es malo Vamos a arrancarlo con altura Vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella y una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demacia noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Iré joven pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demacia noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Iré joven pa' la sepultura Coaltura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demacia noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Iré joven pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demacia noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Iré joven pa' la sepultura Coaltura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no si le tuve que comparo un trago Porque la tenías con sed Y desde acá que rico se ve No sé de qué pero rompe el bajo otra vez Flores azules y tilates Hice mentira que me mates Flores azules y tilates Hice mentira que me mates Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demacia noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Iré joven pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Siempre dura, dura Demacia noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven para hacer cultura La Rosalía Vamos, vamos, vamos y esperamos Pa' que quede, pa' que quede Pa' que quede, pa' que quede Porque yo que dura Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Porque yo que dura Hola, mi amor Vengo acompañado D.Y. Nicky, 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 Jam Let me holla chifasaka Uno de nosotros es de barrio fino Un tipo muy real No subo una apuesta Que ni te miremos Que te va a robar El otro es medio loco Con 20 tatuajes Y ese swing de calle Y es un Lamborghini Con labia salvaje Quiere impresionarte El tercero es un poeta Trae serenatas Brilla como el sol El sol escucha El chico de las poesías Atentamente tu servidor Milla Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Nosotras tenemos la fama Pero a mi nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago otra besura Mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta Para hacerte enloquecer Por eso te pregunto Si quieres ser mi mujer Con quien te vas Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Dime mamacita Porque quiero llevarte Ella Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Ella Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Si tú dejas que te invites Te doy lo que necesites Tenemos el buen como Y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Si quieres una película Mami yo tengo los tickets Si estás enfermita Te doy mi Robitucín Conviértete en mi rusa Pónteme en media putín Ni que vuela como Finny Romeo o el fachata Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga Yo soy tu opción Yo sé que serán mías Cuando miro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja Te ganas la lotería Ella es sensual Sobre Natural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Ella es sensual Sobre Natural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Oye Vina Tan ando himmek is in the building N-I-C-K Golden Combination Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Latiendo por ti Latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo viendo por ti, lo viendo por ti La que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo viendo por ti, lo viendo por ti Ella es la favorita, la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa, que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la Tapa y en Sancheza Que se hace que algún día demuestre la Tapa y en Sancheza Y después no querrá ser pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita, descomplicado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñen Que te sueñen que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestre la Tapa y en Sancheza Y después no querrá ser pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestre la Tapa y en Sancheza Y después no querrá ser pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta ¡Llama, lupa, 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 lupa! ¡Lucha en tu Willy! La mano arriba, sin curasola Da media vuelta Danza-kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Núeve la cabeza Danza-kuduro La mano arriba, sin curasola Da media vuelta Danza-kuduro No te canse ahora Que todo todo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Bando una mano arriba, cintura sola, dame la vuelta Y ese fuego es duro, no te quites ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Y ese fuego es duro, balanza te ama locura, morena, rey a mi lado, diga en paz y caperado Quiero perderse tu duro, balanza te ama locura, morena, rey a mi lado, diga en paz y caperado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, cultura, vamos a danzar, cultura Hoy, 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 hoy Seis llamores, no lo iras, ven, vas a danzar, cultura Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, dame la vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, pioma locura, morena, bella a mi un lado Ninguém va a ficar parado, quiero ver enxer Kuduro Balanza que es una locura, morena, vea a mi un lado Ninguém va a ficar parado Oi oi oi, oi 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 É para quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro Oi 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 oi, oi 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 Seja morena ou loira, vem balanzar Kuduro Oi 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 aloi La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro Son muchos años que pasaron sin decir te quiero, y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó No, no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hacen feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perríe Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegaste a la una La otra vez y me quedé esperándote Yo también tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije que a las diez y llegué A las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Fui a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Que te monté los cuernos De eso no me acuerdo, no pasó No pasó No pasó No pasó Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos De cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay, young boy Tú me querías a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que miento Ahora pues no necesito Sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que miento Ahora pues no necesito Sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente Y eso será de repente Ay, young boy Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego así pa' que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego así pa' que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Yo sigo, llego por ti ni solo Llorando de noche, muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego, we bout to spin the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego, we bout to spin the dinero We party to the extremo, 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 ritmo No son ni Reebok ni Sonai, cine estilista luzco fly La Rosalía me dice que lo es cobay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Yo te espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego, we bout to spin the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego, we bout to spin the dinero We party to the extremo, 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 ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles, I got several Born to be wild, cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac, I get around like a merry-go Rooftop, I am on top of the pedestal Flu shot, I am so sick, I need medical Ruta, I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve, I be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop keeping it moving, it's the narrative Now stop, do it like whoop, there it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Yo sabe cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Yo sabe cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego. Y para despenar dinero. Y para ir a la extrema. Extrema, 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 extrema. Ritmo. You like that space? Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chigan cuando yo les digo. Una me pone feroz. Dos son casados. Había una soltera. La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chigan cuando yo les digo. Ninguna me pone feroz. Dos son casados. Había una soltera. La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy metido en un lío. A todas yo quiero darle. Me tienen bien confundido. Ya no sé ni con cuál quedarme. Y es que todas me aman bien. Todas me lo hacen bien. Todas quieren chingarme encima de billetes de cien. Me tienen en un patín. Comprando en San Valentín. Ya me salieron más caras que un reloj de Lisa Nardín. Es que la baby es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa. Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan. Cuatro chinguitas, cuatro personalidades. Dos me hablan bonito. Dos dicen maldades. Diferentes nacionalidades. Pero cuando chingas gritan todas por iguales. Quieren que la lleven con medallos. Quieren que la monten en carro del año. Que a una la coja, a la otra la apretes. Y a las otras dos les dejan en el baño. No sé si me entiendes, bebé. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chigan cuando yo les digo. Ninguna me pone perro. No son casadas. Hay una soltera. La otra me dio suave y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chigan cuando yo les digo. Ninguna me pone perro. No son casadas. Hay una soltera. La otra me dio suave y si no la llamo se desespera. Nosotros somos los cabos del trap. Mítel Myers. Trap cap. Maluma. Santana. The golden boy. Brian Myers. You're the all-star, baby. Mera you. Yeah. Dímelo, ganda. Dímelo, ganda. No, 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 no.